Hola, ¿quién está por ahí? Hola, chicas, ¿cómo están? Katy Lovers y todas las seguidoras de Katy Lovers Belleza, ¿cómo están? Voy a esperar que se vayan conectando por acá a nosotros alistándonos para maquillarnos porque tenemos que hacer unas grabaciones aquí en casa. Así que por aquí nos vamos alistando. Hola, Diana Karina. Hola, Mónica Aicé. Hola, Leo Emilio Piscolla Parragués. Hola, Chinín Zurdo. Hola, Telmo Benjamín Mendoza Galvez. Alicia Simón Mendoza. Hola, Diana Elizabeth Segura Heredia. Andrea Celeste Sandoval. Maggi Carpio Palma. Hola, Katy desde El Callao. Isabela Porras. Olitas. Juan Valdivia. Hola, ¿cómo están, chicas, chicos? Katy Lovers, ¿cómo están? Buenos días. Por aquí nosotros empezando a ordenar todo porque vamos a hacer algunas grabaciones acá en casa. Aquí ordenando la salita para poder hacer nuestras grabaciones. Y también, bueno, entraba por aquí para compartir un ratito de maquillaje. Pintado Peña Giselle. Hola. Saludos para mi hijita Valeria Jaramillo Pintado desde Piura. Hola, Piura. Atención a las chicas de Piura. Toda la gran familia Piurana, en especial mis chicas seguidoras de nuestra página Katy Jarabelleza. Saludos porque este fin de semana vamos a estar en Piura. Así que todas las chicas que son de Piura, todas las hermosas mujeres de Piura, se pueden contactar conmigo para poderles de repente hacer entrega personalizada de sus productos cosméticos que vayan a pedir. Así que todas las chicas de Piura, este fin de semana voy a estar en Piura llevando muchos productos. Bueno, voy a acompañar a mi esposo, a Piura, y voy a aprovechar de paso también para visitar a su familia porque lo voy a acompañar. Y también, pues, puedo llevar productos cosméticos en nuestra página Catijara Belleza y así se ahorran el envío. ¿Qué tal? Así que avísennos, contáctenos. Voy a poner acá los números, todas las chicas que son de Piura, porque va a ser más fácil. Bueno, nosotros vamos a estar en Vice específicamente, pero de repente hay algunas chicas de Vice, de La Unión, de Becará, que es cerca de Vice, o de repente hasta de Piura, porque a veces salimos cuando estamos, salimos a hacer algún trámite, salimos al centro de Piura. Entonces las chicas que de repente deseen productos nos hacen saber porque así estarán ahorrando el envío. Así, chicas, acá les voy a poner el número de contacto. Ya saben, es nuestro WhatsApp de pedidos para pedidos. Acá lo voy a poner, pedidos. Ya, chicas, así que avisen ustedes. Ahí lo voy a dejar como número predeterminado el WhatsApp de pedidos. Sin querer subir la luz. Sin quererle subir luz al teléfono y ahora me veo muy pálida. Saludos desde Chile. Chicas. Sin quererle subir la intensidad al teléfono a la luz. Y ahora, a ver, me veo muy pálida. Ahí están los productos. ¿Cómo hago para...? Ah, ya está. Ahora creo que ya sé. Ahí están nuestros productos. Miren, 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 miren. Ya estamos enlistando pedidos. A ver, ¿bajó la luz? Ya. Ahora sí volvió la luz. Y es que si no iba a estar muy pálida. Se había movido la luz. Ya. Saludos desde Moquegua. Hola, Katy. ¿Podrías mandar saludos para mi pareja Cristian y Vicky? Hoy es su aniversario. Hola, Cristian y Vicky. Hola, saludos Angie de Piura Centro. Hola. Hola, Plaza Pampa. ¿Cómo están? Uy, a los tiempos. No voy hace tiempo a Plaza Pampa. Saludos. Gustavo Aro. Hola, Catijara desde Plaza Pampa. Mi papi es de allá de Plaza Pampa de Otusco. Hola desde Nexuya. Nex... Ne... Nexuya. O sea, Nexuya. Saludos a Tevitarte. Ayuya. Carita, a veces. La palabra que está de moda aquí en mi casa es ayuya. O sea, en lugar de decir ayuda, ayúdenme, ahora decimos ayuya. Lucía ha puesto de moda su palabra. Leonardo Moreno Chimbote Cañete. Hola, Gustavo desde Plaza Pampa. Hola. Muy bien, chicas. Vamos a compartir un ratito nuestro maquillaje del día de hoy. Estaba leyendo sus comentarios. Gelcito desinfectante como siempre. Estaba leyendo sus comentarios. Mariana. Ah. Estaba leyendo sus comentarios para saber qué tipo de maquillaje desean que probemos hoy día. Ah. Así que he estado ahí leyendo. Algunas quieren un maquillaje natural. Otras un maquillaje de noche. Otras chicas un maquillaje para show. María Cadea. Saludos desde Uchiza. Para Mai Quintero desde Argentina. Isabel Lizárraga desde Arequipa. Saludos Huancayo. Saludos con mucho cariño Huancayo. Oh, Japón. Saludos la gente peruana que está radicando en Japón. Saludos Jujuy Argentina. Rodrigo Velázquez. Ahí puse el número de pedidos como predeterminado ya porque este fin de semana les comentaba que vamos a estar en Piura. Así que todas las chicas de Piura van a poder obtener más rápido sus productos porque vamos a estar personalmente entregándolos. Pero hagan sus pedidos ya. Por ejemplo, muéstrame el pedido de Paita. Entregando algo de Japón. Bueno, yo voy a estar en Vice. De hecho Paita es más lejos pero igual. Ya estamos llevando los productos que nos ha pedido. Por ejemplo, una amiguita de Paita nos ha pedido esto. Y labiales gatito. Ya. A ellos se lo vamos a estar llevando. No está ahorita mi esposo para preguntarle cuánto tiempo está Paita de Vice pero creo que es cerca. Y este es de Piura. ¿Y este es de Piura qué? Centro. Ya. Este es de Piura Centro por ejemplo. Nos están pidiendo esta paletita de maquillaje. Neceser. Sede brochas. Y esta paleta. Bueno, y hay más cositas aquí que están pidiendo. Esto es de Piura Centro. Así que estamos alistando todos los pedidos de las chicas de Piura porque vamos a estar este fin de semana en Piura y vamos a poder entregar personalmente los productos. Y lo mejor es que se van a ahorrar los envíos. Bueno. Hoy estoy súper ojeruda. Qué feo. Siempre se me hacen ojeras cuando no duermo bien. Saludos. Hoy maquillaje natural. Sí, me estaban diciendo que querían un maquillaje natural. Así que vamos a tratar, procurar de hacer algo natural. Básicamente para de repente tapar algunas manchitas. Por ejemplo, yo tengo pequitas manchitas en mi piel. Tengo manchitas. Bueno. ¿Cuándo hay ofertas? Pronto ofertas. Pronto ofertas. Pronto ofertas. Pero ya estamos por cerrar el mes y siempre al cerrar el mes hay ofertas. Hermosa Katy. Saludos desde Bolivia. La Paz. Un saludo para mi esposo Fer de parte de Lisette. Hola. Una hora en bus Piura Paita. En carro particular 35 minutos. Bueno. Ahí vamos a tratar de podernos poner de acuerdo con las chicas que de repente estén más lejos de Vice, donde yo voy a estar. Hola amiga. Saludos desde Guanay, Yungas, Bolivia. ¿Qué puedo hacer para las manchitas? Ah, les decía, ¿no? Bueno, nada. Porque por ejemplo, cuando yo estoy en un día normal, solo me pongo delineador aquí, me pinto las cejas y me pongo un poco de rubor y labial. Cuando no me quiero maquillar mucho. O sea, solamente para estar un poquito arreglada, ¿no? Pero cuando ya me quiero hacer un maquillaje, ahí sí tengo que usar base y corrector. Bueno. Vamos a probar. Yo tengo estas dos bases. Base natural, que es para chicas de piel clara y gitano, para trigueñas. Les voy a probar, miren. Por ejemplo, este es el gitano. Ustedes están viendo ahí cómo se ve el gitano. Y voy a probar la base natural. ¿Sí? Gitano y natural. ¿Puedes pasarme una muestra del translúcido, por favor, Marianita? Que serían los colores más claros. Gitano, natural. Si puedes también natural. Sí, natural. Este ya tengo acá. Translúcido e íbori. Ya. Mira, gitano. Gitano. Este, la otra es base natural para pieles más claras. Natural, íbori. Translúcido, pero íbori solo. Ese color nunca lo he visto. Miren el translúcido. Ya, para súper blancas el translúcido. Ya, entonces, voy a... Gitano. A mí me gusta mucho el gitano, por ejemplo, pero quizás si lo mezclo con el natural me va a dar un buen resultado. También pueden hacer como los maquilladores profesionales que mezclan ciertos colores para obtener un tono más, más, este, parecido al color que quieren, que están buscando obtener. Íbori. Este es el íbori. Este es íbori, también para pieles claras. Entonces, cuando las chicas ustedes quieren elegir para pieles claras, pueden elegir íbori, natural, y si son muy blancas, translúcido. ¿Ya? Y si son chicas de piel trigueña, el gitano está perfecto. Bueno, el canela ya es para chicas que son más bronceadas. Miren. ¿Dónde lo voy a poner para que se vea? Lo voy a poner acá. El canela es un poquito para pieles más bronceadas. Bueno. Entonces, ahí está. Gracias por mi espejito mágico. Ahí está. Entonces, ahí están los colores. Bueno, mejor voy a coger un pañito desmaquillador. Se me acaban mis pañitos desmaquilladores. Vamos a coger un pañito para limpiarlo, para que mi rostro esté limpio. Ya está. Bueno. Entonces, ya más o menos les he dicho... Ah, el catálogo lo pueden solicitar al número de WhatsApp, al 951-568-602. Voy a limpiar mi rostro. Y entonces vamos a probar un maquillaje natural. Ya está, miren. Ya. Entonces, ahora... Gitano natural. Yo voy a usar estos dos. Gitano y natural. Los voy a mezclar para obtener un color más parecido a mi color de piel. Primero el primer. Mi blusa me queda bonita. Ay, gracias, chicas. Me gusta, me gusta. Ya. Vamos a ponernos primer. Primer. Ah, la vincha, ¿no? Ahorita me pongo mi vincha. Acá tengo. Primer. Me hacen recordar que me pongo mi vincha para tener el rostro despejado. Primer. Vamos a dejar que seque. Este es el primer para las chicas que quieren saber qué marca de primer utilizamos. También está en nuestro catálogo virtual. ¿De dónde es mi blusa? Bueno, la blusa la teníamos también antes a la venta en nuestra página Catijara Vestidos, que todavía no hemos podido reactivar, pero ya vamos a reactivar. Ahí en Catijara Vestidos tenemos vestidos, blusas, falditas. Ya la vamos a reactivar. Ya, listo. Ya secó el primer. ¿Cuál es la base que normalmente tú usas? La verdad, yo utilizo gitano. Este de acá. Gitano y también uso beige. ¿Por qué? Porque a veces con la luz, si me pongo un color, o sea, yo para el tema de grabaciones, ¿no? Uso beige o gitano. ¿Por qué? Porque a veces con la luz, con los tachos de luz, la piel se pone más clara. Entonces, si me pongo un color muy claro, mi rostro se va a ver más claro que mi cuello o me voy a ver muy pálida y no me gusta. Entonces, me pongo siempre gitano y beige. Pero, si no voy a grabar, si solo va a ser un maquillaje para mi día a día, entonces ahí sí trato de utilizar natural o ivory, que es más a mi color, porque es una piel trigueña clara, ¿ya? Entonces, pero para mis grabaciones si utilizo gitano o beige. O en todo caso pueden mezclarlos, como hacen los maquilladores profesionales, ¿no? Mezclan y entre los dos, entre un color, por ejemplo, gitano y natural, y les va a salir de repente un color más parecido al color de piel que quieren lucir y que también tienen. ¿Los productos son originales? Bueno, vendemos productos de la marca de Ever Beauty, como por ejemplo nuestras paletas de maquillaje. Son de la marca Ever Beauty, acá está. Sí, son originales. De la marca Peewee. Todo lo que vendemos de las marcas que compramos, todos son originales. Ya. Qué bonita vincha. Claro, también tenemos de esas vinchas, ¿no? Vinchas de maquillaje, para que puedan tener el rostro despejado y poder maquillarse. ¿Cuál es la función del primer? El primer prepara el rostro para recibir tu maquillaje, ¿sí? Y lo hidrata también. Así que es bueno utilizar primer. Si no les gusta utilizar primer, por lo menos una crema humectante antes de empezar su maquillaje. Aunque yo igual, ya tenía previo una crema humectante y después me pongo el primer. Saludito para mi hija Laura María Mirela, que está de cumpleaños, 11 añitos. Felicidades. Bueno, chicas, vamos a empezar. Todas han pedido un maquillaje natural. Vamos a tratar de complacernas. Voy a ponerme corrector de ojeras. Recuerden que el corrector de ojeras tiene que ser un tono más claro de su piel, del color natural de su piel, porque la función del corrector de ojeras es aclarar esta zona para que no luzcan tan profunda esas ojeras. Yo, por ejemplo, tengo súper ojeras. Ya, ahora me pongo acá también. ¿Para qué me lo pongo aquí en el párpado? Para que cuando me ponga la sombra me pueda pigmentar mejor. O sea, se pegue, se impregne más el color acá. Aunque hoy día voy a utilizar, entonces, un maquillaje natural, porque la mayoría pidió un maquillaje natural. Para mi esposo Carlos Rojas, que pronto se acerca su cumpleaños. Saludos, es de Lima. Ponemos un poco de música. Nos piden. A ver, pongamos un poquito de Katy Jara. Ya está. Saluditos para Mariteri, de parte también de sus niñas, con mucho cariño. Saludos, Camaná. Ya está. Ahora, lo que voy a hacer es escoger dentro de mis colores. Sí, son productos que vienen de la China. Son productos importados, pero son buenos productos, de buena calidad. Todos tienen registro sanitario. Ya llevamos varios meses. Ya vamos a cumplir tres meses con la tienda de cosméticos. Y también utilizamos todos los productos. De hecho, hay otras páginas que venden productos americanos, importados, de USA. Y es bueno también, ¿no? Hay para todo tipo de clientes y de gustos. Ya. Tengo esta paletita, que es la paleta Hong Kong. Tengo esta. Y tengo esta. Que es la paleta London. Y la paleta Sydney. Y voy a elegir, a ver, con una paleta que me pueda maquillar más natural, esta. Voy a utilizar hoy día la paleta Nueva York, que tiene colores, tonos más naturales. Y como hoy día me han pedido algo más natural. ¿Por qué tengo ojeras? Bueno, porque hago muchas cosas durante el día, todos los días. Todos los días estamos haciendo muchas actividades. Ayer hemos tenido un sorteo hasta tarde. Luego hay que levantarse temprano para hacer las cosas para mi niña, porque mi hija está en el colegio. A pesar que son virtuales sus clases, igual tiene que desayunar. Y una serie de cosas. Mantener la casa ordenada. ¿Por qué tengo ojeras? Por eso. Y porque, bueno, trabajo en la música desde que tengo, a ver, cinco años. Entonces, la continuidad, los excesos de no dormir bien, justamente por las presentaciones, son los que a la larga te pasan factura, ¿no? Por eso tengo ojeras. Casi siempre. Saludos para la gente que radica en Japón, me dicen nuevamente. Saluditos. Maquillaje, de una vez. Ya, vamos a poner un color claro. Como es natural, solamente usaré dos colores. Nada más y súper suaves. Voy a tomar este celestito que está bien bonito, clarito. Y lo voy a poner acá. Y lo voy a poner acá. Súper natural. Ahora acá. Saludos para mi sobrina Annelise y su prima América Avalos. Un fuerte abrazo para las dos. Muy bien, estoy utilizando, me preguntan qué paleta, la paleta Nueva York. Saludos, Arequipa. Muy bien. Esto va a ser bastante sencillo porque voy a usar un maquillaje natural. Entonces, ya me puse un color claro en todo el párpado. Y ahora, a continuación, voy a usar este rosadito. Voy a hacer el pedido de las chicas que me pedían algo natural. Ahora voy a difuminarlo. Acá ha quedado un poco oscuro. Parece que la brochita ha tenido un poquito de maquillaje de otro color. Es básico también tener tus brochitas. Las brochitas ayudan bastante. Que sean así pomposas para que puedas hacer la aplicación de la sombra. Ya, listo. Y le voy a poner este color lila, que está súper bajito porque queremos algo natural nada más. Lo voy a poner acá. Algo súper natural. Saludos, dice. ¿Lloraste? No, no, no he estado llorando. Así son mis ojos. Ya tengo bastantes ojeras por el tiempo. Ya está. Ahora lo que voy a hacer es poner un iluminador. Un iluminador. Yo tengo acá un iluminador bronce. Un dorado. Pero quiero algo natural. Puedes pasarme el rosadito. Y también tengo este plata. Este plata. Y también tengo un rosa que ahorita me lo van a traer. Aquí un poquito de iluminador. Aquí un poquito de iluminador. Saludos, puente, piedra. Saludos para Diego Montoya. Me pongo un poco de iluminador. Y ahora me pongo un poco de este iluminador rosa que es muy suavecito. Lo voy a poner acá. Porque la idea es que quede súper natural. Listo. Ahora este Voy a delinearme No veo mi delineador este Pincel, ¿puedes pasármelo? Bueno, este es El delineador punta plumón Pero, obviamente Si quiero algo más natural, voy a usar El punta pincel Ya chicas, ahorita me lo van a traer ¿Qué colores utilicé? Utilicé este celeste Bien bajito, gracias Para usarlo como base, luego me puse Este colorcito, más coral ¿Qué voy a hacer? Me puse este coral Aquí Muy lindo este coral Le voy a pasar un poquito Puse ese coral Y luego en la parte de aquí Me puse Un color lila Bastante suavecito también ¿Ya? ¿Y luego qué hice? Difuminé Con un poquito De Iluminador Rosado Difuminé Difuminé Para que se vea súper natural ¿Ya? Ahí lo estoy volviendo a hacer Para que Los ojos ya estarían Como quiera algo natural Simple Así nada más ¿Ya? Ahora lo que Viene a continuación Es hacerme el delineado Voy a escoger Punta pincel Para que salga muy delgadito Espero que me salga Así nada más Delgadito Delgadito ¿Vieron? Delgadito Para que se vea Súper natural Ahí me está saliendo Súper delgadito Listo El otro ojito Me encanta tu vincha ¿La tenemos la vincha? Deme tres los colores De la vincha Y a Marianito Para el señor ¿La vincha de la vincha? este me salió mejor ya está he tratado de hacerlo lo más delgadito posible ya me preguntaban por las vinchas miren los colores que tenemos de vincha me preguntan por las blusas yo tengo todavía algunas en stock de estas blusas ya que son de nuestra tienda Katy Jara vestidos la voy a estar publicando a ver las chicas que deseen blusas, vamos a estar publicando pero vienen en talla small y mediano nada más, eso es lo malo vienen pequeñas por acá, ya está miren, estas son las vinchas esta es la que yo uso miren, espera que la mía está más viejita esta se ve más rosadita palo rosa bueno ya, vinchitas y hay más diseñitos pueden solicitarlo en el catálogo virtual las vinchitas pinchas de maquillaje ya ahora lo que voy a hacer es pintar mis cejitas ya acá está mi sedes cejas que ya le he sacado su tapita sedes cejas que viene gel y cinco colores de sombra ceja ceja uno nuevamente gel un poquito de negro y un poquito de marrón gel ya está ettle que no así y y y y leo y y y y y y Ya están mis cejas. Casi, casi. Ahora voy a ponerme ya la base de mi rostro. Me rizo mi pestaña. Ya me voy rizando. Nuestros rizadores de sirenitas. Miren, qué bonito. Muy bien, chicas. Ahora los siguientes. Voy a ponerme la base de maquillaje. Corrector de ojeras. Sí, el corrector ya me lo había puesto. Es este de aquí. Mira. Siempre el corrector más claro que el color de tu piel. Ya. Las sombras que he usado, las sombras que he usado son estas. Paleta Nueva York. Ya. Estoy chinita. Sí, es que yo soy chinita. Ya voy a usar este color de base. Esta es mi base. Gitano. Y la paleta para los ojitos es Nueva York. Catisita, saludos desde Arequipa. Lucero Gamboa dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Lucerito? ¿De qué me perdí? Saludos, abrazo. Estás chinita. Sí, estoy chinita. Pero ahorita vamos a terminar el maquillaje. Y van a ver el resultado. Ahorita ya me estoy poniendo la base. Estoy usando hoy día base gitano. Hola, Katy. Precio de la vincha. Las vinchas están 13 soles. ¿Ya, chicas? Pero mayores informes al WhatsApp. Ahora vamos a poner la base. Hola, Katy. Siempre te escribo. Hola, Katy. Saludos. Talara, familia Céspedes y Panaqué. Katy, humilde, sencilla. Gracias. Saludos. Ica, Fresia, Mendoza. Vamos a poner la... ¿Ven cómo se va tapando las manchitas? Y esto con el polvo va a ser mejor. Hola, Katy. Para Morro. Pon piura. Hola, Katy. ¿Cómo puedo hacer mi pedido? Ahí está el número. 9-5-1-5-6-8-6-602. Saludos desde Iquitos. Tus cejas se ven diferentes. Ahora acomodamos las cejas. Si es que no están bien. ¿Dónde encuentro el catálogo? Acá lo he puesto como número... Este, como comentario fijo. Saludos tumbes Ya está, ya va quedando Mira, ya está la base Y ya está la base Un poquito podemos acá Piura, saludos para mi nena Flavia Saluditos desde Trujillo Saludos Bolivia Ururo, Neida Ríos Ica, la familia Arrospide Yauri Para mi mami María que siempre ve desde Majes De parte de Evans Meli López Ya Mis cejitas dice están disparejas Ya, vamos a emparejarlas A ver, de repente Y mi brochita de cejas Donde se fue No hay mi brochita de cejas A ver, acá tengo una No sé si ahí ya se ven más parejas En todo caso Aquí lo que podría hacer Para emparejarla es ponerle un poquito De corrector Para que se vean mejores Ya Si sienten que su cejita no está bien Le ponen un poquito de corrector A ver, voy a quedar más derechita Listo Saludos desde Hilo Te sigo desde Argentina Ahora vamos a cantar algo A mí también me pasa Dice que a veces no me quedan bien las cejas Ya Perfecto Ya tengo la base Voy a aplicarme un poquito de contorno ¿Para qué son los contornos? Para definir mejor estos ángulos De los pómulos Ya Tal cual como viene aquí En el estuche Ya Esto Viene con Polvo contorno Bronze Y también iluminador Ya Entonces Voy a ponerme Un poquito De contorno Con el ánimo De poder Definir mejor Los ángulos de mi rostro Ligeramente Tampoco Hay que abusar A veces veo que Algunas chicas Sin querer abusamos A mí también me ha pasado Abusar del contorno Solamente Ligeramente Un poco Para Definir mejor Mis pómulos Afinarlos Ahorita Vemos Que más Tenemos que corregir Solo una ligera Sombrita Y lo otro También Aquí en la nariz Para afinar La nariz ¿Ven? Como la sombrita Va llegando Y Ya está Ahora voy a poner Polvo Y para eso ¿Dónde está Mi polvo? Tengo dos colores El color Ivory Y el color Canela Perdón Este Este es Arena Viene también En color Canela Viene en colores Coral Bueno Ahí en el catálogo Van a ver Los distintos colores Ustedes O si no Cuando nos escriben Al whatsapp Tienen que decir Para piel clara Para piel trigueña Para piel canela Soy más morochita Soy más clara Ustedes Ahí nos explican Para recomendarles En todos casos Hay que peinar La cejita Así también Yo no tengo El peinecito Ahorita en la mano Pero si hay Un peinecito Que viene En el set Mariana ¿Me puedes pasar Un set nuevo De esto? De cejas Esta acá Acá está rebelde No se ha querido Emparejar De ahí la arreglamos Porque no sé Dónde está Mi brochita Ya Les decía El polvo compacto Tengo este color Ibori Ibori Y tengo Este color Gracias Arena Este es más claro Arena Para pieles Trigueñas claras Chicas claras Para trigueñas claras También es este Ibori Y de ahí Hay color canela Y color beige De acuerdo A tu tono de piel Ya Les decía Que este Es el set De cejas Mira Viene con sus Plantiquitas Para dibujarse Las cejas Viene con su Lapisito marrón Y aquí Si viene el peinecito Para las cejas El mío No sé Dónde estará Pero acá viene ¿Se dan cuenta? Peinecito Para las cejas Y también La brochita Gel Y colores Sombras Ya Este es un set Nuevo El mío ya No sé dónde está Su peinecito Pero de ahí Lo arreglamos Ya Voy a Voy a Este A usar Este polvo Color arena Para pieles Trigueñas Claras Desde ahí Los saludos Cati Dice Va quedando lindo El maquillaje Si Vamos a hacer Algo super natural Irma Fuentes 29 de octubre Su cumpleaños Saludos Irma Saludos Atevitarte Los precios Los precios De los productos Lo encuentran En el catálogo Virtual Miren cómo va quedando Mis pequitas Borradas Completamente Mis manchitas Ya está Ahora Rubor Rubor Tenemos estos Dos tipos De rubores Voy a usar este El día de hoy Saludos La gente De Ica Me dicen por ahí Ica Precio de paleta De cejas La paleta de cejas Está 28 soles Cualquier cosa Duda Consulta Al whatsapp Por favor Ahí vamos a darles Mayores informes El rubor así Y hacia arriba Así Y hacia arriba Ya está Aquí creo que Un poquito Se me ha pasado El rubor Ya Ahí está mejor Estaba Un poquito Intenso Ya Este Hasta ahí Está quedando Ahora Lo que voy a usar Tengo Lápiz negro Lápiz marrón Si quiero que Mis ojos Se vean Naturales Voy a usar El marroncito Porque ustedes Me han pedido Un maquillaje Natural Saludos Paita Por ahí se conecta Jessie Vite Voy a usar El marroncito Hay algunas chicas Que les gusta Delinearse Con lápiz Este Delineador Las cejas También O sea Es válido Es como Tú te sientas Más cómoda También Yo antes Usaba El delineado Con lápiz Pero ya me acostumbré A usarlo Con sombra Pero si no Igual O puedes usar Lápiz Y luego Poner sombra Para que quede Más sellado Me encantan Tus maquillajes Gracias Qué linda Ya está Miren qué lindo Se ve el marrón Porque el negro Se va a ver Algo más intenso Entonces Ahora lo que sigue Es Poner un poquito De marroncito Aquí Una ligera sombrita Y ya está quedando Ya está Casi quedando Que es lo que me falta ahorita Pegar Mis pestañitas Tengo Estas pestañas Tengo Estas Súper Grandotas Pomposas Y tengo Estas También Muy bonitas Ya ustedes Escogen Si quieren Algo más natural El tamaño De la pestaña Ya en esta ocasión Me voy a poner Estas Voy a ponerme Estas Ay Lo malo que me he puesto Uñas Ya Hay que tener paciencia Cuando tienes uñas Ya está María Nex Por ahí Si tienes pinza Porfa Porque Lo malo que De tener uñas Es que Hay que sacar Las pestañas Con cuidado Si no Varias veces Las he roto Ya está Ya las Ya las quité Gracias Voy a pegar Las pestañitas Mi pegamento El catálogo Lo solicitan Al número Al 951 568 602 Ahí lo he puesto Como un mensaje Predeterminado Saludos Pacas Mayo Voy a dejar que se seque Un poquito Susan López Saludito Susan López Dice Quiere renovar Su maquillaje El catálogo ahorita como estoy con uñas tengo que ayudarme de la pinza estas que estoy usando es una 3D pero si pueden ver es bastante natural porque por ejemplo las 5D que a mi me encantan son más grandes si pueden ver entonces ya va a depender de ustedes saludos Casma ya estoy con un lado de pestañita ahora vamos con el otro lado si no les gusta usar pestañas solamente por ejemplo yo ya me risé le ponen rimel nada más solo se pone en rimel y ya está queda natural hay chicas que no usan pestañas porque tienen una pestaña natural super buena yo si tengo que usar pestañas porque mi pestaña es chiquitita es cati cati las pestañas se pueden usar varias veces y después de usarlas se las quitan bonito les sacan el resto de pegamento y las guardan en su cajita claro que si las guardan en su cajita ya están mis pestañas saludos para saña saludos Puno voy a ponerle un poquito de pegamento porque hay una esquinita que no ha pegado bien ajá a veces fallas al pegarlo listo y ya está y ya está ya está saludos Cati ¿qué pegamento de pestaña usas? pegamento Andrea ya ya chicas hasta ahí ya está casi casi mi maquillaje natural miren como ha quedado super lindo mi lunarcito mi lunarcito que no se esconde esa es mi marca y ahora hoy día quiero probar muchos me preguntan por este set de labiales pueden aprovechar porque está en descuento ahorita está con descuento del 25% que tal así que aprovechen al precio del catálogo en el que aparece en el catálogo 25% menos de descuento bueno ¿qué tenemos acá? estos colores bellísimos y el día de hoy vamos a ver vamos a sacar algunos colores y ustedes eligen qué color desean que use por ejemplo miren tenemos este está lindo me gusta bueno me gustan todos los colores en realidad miren mayormente este 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 set de labiales son colores nude colores nude se dice ¿no? colores nude colores super pasteles muy bonitos este también me gusta ya a ver son 36 labiales acá tienen hasta para regalarle a sus amigas ahora que se acerca la navidad ya listo entonces miren miren estos lindos colores que tengo se cayó ahí está y creo que el color más adecuado sería este ya voy a probar este color deliñador marrón acá está voy a delinearme un poquito los labios lo hago con marrón porque voy a usar colores nude miren miren que bonito el color el color que se pone mejor con el color yo voy a usar un color con el color lo hago con la luna y lo hago con la y lo hago con la Listo Este es el color Que he elegido En realidad Hay también ventas por mayor y menor Pueden consultar en el catálogo Me ha gustado bastante Bueno Vamos a esperar que seque porque son mate Son líquidos mate Tienen lindos colores el set Este también me ha gustado Voy a probar este también Voy a probar el otro ya No me ha gustado Como todavía no seca Todavía lo puedo sacar Uy ya está secando Usan toallita desmaquilladora Estas como tienen desmaquillador Salen más rápido Voy a probar este ya Vamos a probar este de acá Vamos a probar este Me gusta Este está bonito Este creo que le queda más Sí Me gusta más Vamos a esperar que seque Ya Esos son algunos de los colores De este set De 36 labiales Voy a ponerlos por acá Este set Es súper práctico Porque acá Tienen para Regalar a sus amistades Compartir con la familia O de repente Para venderlos ¿No chicas? También Venden cada labial De repente también A sus amistades A sus contactos Salen así Hola ¿Qué tal? Mira estos labiales Y te compran Ustedes saquen su cuenta Ahorita Este set de labiales Está con el 25% De descuento Así que Hagan sus pedidos Al 951-568-602 Muy bien chicas Ahora Algunas chicas Les gusta ponerse Brillo labial Ya secó Ya secó Yo tengo estos dos brillitos Miren este Hermosísimo brillo Van a ver Cómo Se ve Con el brillito labial Queda más bonito Todavía Ahí está Pueden combinar Sus labiales Con cualquiera De los brillitos Ahí está Se me ocurre algo Todas las chicas Que adquieran Su set De labiales Les voy a mandar De regalo Un brillito labial ¿Sí? Les voy a mandar De regalo Así que Todos Anoten A ver ¿Cuánto es el Bueno Este con descuento Este con descuento Está El día de hoy A 70 soles 75 No Ya dije 70 Lo siento Con descuento Sale a 75 soles Pásame una calculadora Reina Ya Está con descuento A 70 soles Ya dije Me dijeron 75 Pero bueno Ya dije yo El precio 70 soles Ya son 36 labiales Vamos Entre 36 Miren La verdad que no me había puesto a pensar De repente puedes llevarte el set de labiales Para que puedas obsequiar a tus amistades O de repente venderlas 70 Entre 36 Sale Un sol 94 Cada labial ¿Qué tal? Interesante ¿No? Un sol 94 Cada labial Solamente va a estar con descuento por el día de hoy Porque ya Este Nos vamos a ir a Piura Y no vamos a hacer pedidos Limas Vamos a hacer pedidos solamente Todo lo que es norte Porque vamos a estar unos días en Piura Así que Solo para las chicas que adquieran hoy El set de labiales a 70 soles Más su brillo labial Las chicas que han comprado El set de labiales Saben que este set está a 100 soles Ya Pero Solo por el día de hoy Lo vamos a dejar a 70 Con súper descuento Y voy a mandarles un brillo labial de regalo Así creo que ya más ofertas no puedo hacerles Dividan 70 entre 36 Y cada labial Les va a salir a un sol 94 O sea que lo pueden vender a 3 soles 4, 5 soles Y siguen ganando chicas Miren Colores bien bonitos Ya Pero solo por el día de hoy Hacemos envíos a Lima y provincias Así que Aprovechen chicas Me decían Algo de oferta Algo de promoción Esa es nuestra promoción Del día de hoy Sede labiales Más tu brillito labial A 70 soles Y tienen varios colores 36 labiales De repente puede ser la oportunidad Para que puedas iniciar tu negocio Tu pequeño emprendimiento ¿Qué tal? Bueno chicas Eso ha sido todo Por el día de hoy Ya quedó mi maquillaje De aquí yo estoy lista Para poder grabar Envíos a provincia Mandamos en flores Flores llega a todos los destinos Casi Ahí está mi maquillaje Espero que les haya gustado Si de repente Quieren un color Más suave Más natural Bueno Ya vieron que en el anterior Me pinté algo más suave De repente Solo se pone en brillo labial Las chicas de Piura Que quieran el C de labial Estoy viajando El fin de semana Piura Estos brillitos Son super lindos Bueno chicas Espero que les haya gustado Mi maquillaje Y puedan Empezar de repente El día de hoy A ponerse más lindas O quizás A emprender un nuevo negocio Tenemos precios Al por mayor Y al por menor Así que Escríbanos al whatsapp 951-568-602 Besito para todas Cuídense